En Guatemala literalmente iniciaron la caza de coyotes. Se trata de un operativo muy fuerte para desarticular una banda de traficantes de personas. Las fuerzas de seguridad de Guatemala, México y Estados Unidos realizaron un operativo en conjunto para desarticular la banda de coyotes denominada El Chucky, que durante años habría trasladado a miles de migrantes centroamericanos a Estados Unidos y se habría apropiado de más de tres millones de dólares. Según las autoridades, la organización criminal estaría conformada por al menos 200 personas. Se ha capturado en los Estados Unidos aproximadamente a 190 personas vinculadas a esta estructura y hay capturas en México, hay capturas ahora en Guatemala, es toda una red de tráfico ilegal de personas. Las autoridades guatemaltecas confirmaron la captura de siete personas vinculadas a esta estructura criminal en San Francisco, La Unión, Quetzaltenango. Sin embargo, la labor se vio complicada debido a que un grupo de pobladores retuvo a 14 fiscales y tras varias horas de diálogo. Los inconformes accedieron a liberarlos. Tenemos que velar porque se cumplan los procedimientos legales y lo que corresponde es en este momento la intervención del juez en relación a las personas capturadas. El Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación están en el operativo conjunto. Según los funcionarios, los traficantes estarían involucrados en diversas masacres de migrantes en territorio mexicano, como la de San Fernando en Tamaulipas, donde murieron 72 personas. Las primeras investigaciones dan cuenta que los coyotes tenían un hotel en Quetzaltenango donde mantenían a menores de edad y allí esperaban que los padres pagaran 6 mil dólares para luego llevarlos a Estados Unidos. Los traficantes de personas esperaban que se juntara un buen grupo de menores para trasladarlos a la mesilla La Democracia Huehuetenango y luego llevarlos a territorio mexicano por pasos ciegos. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias.